Real Santander no sabe qué es sumar de a tres en el torneo del fútbol colombiano. El once enoalbo perdió ayer en Barranca Bermeja, uno por cero frente a Valledupar. Desafortunadamente tenemos muy poca efectividad, creamos muchas opciones de gol, si no estoy mal hoy fueron seis opciones de gol y no fuimos capaces de concretar una sola y obviamente aunque llevamos apenas tres fechas nosotros, obvio ya preocupa no ganar. El equipo del departamento en tres salidas solo suma un punto y es último en la tabla general de posiciones. El hecho de enfrentar el torneo es sumar los tres puntos en casa y aruñar algún punto de visitante, así que sí ya me empieza a preocupar. Trabajar esta semana y tratar de buscar la victoria en la próxima fecha es el objetivo del cuerpo técnico de Real Santander desde ya. Desafortunadamente no entrenamos ni una sola vez en esta cancha, entrenamos en una cancha con unas dimensiones totalmente diferentes y siento que eso nos empieza a costar en los segundos tiempos, ya el tema físico, el jugador se merma un poco en ese tema y ya cuando queremos presionar al equipo rival en los segundos tiempos nos cuesta. El próximo compromiso de Real será de visitante el domingo visitando a llaneros.